¡No! ¿Qué no ves que estoy tratando de mantenerte lejos de esas comidas chatarra? En adelante tendrás que pensar, sentir y probar solo un grupo de alimentos. ¡Huevos! Al despertar solo puedo pensar en... ¡Huevos! Y empiezo a buscar esa delicia sin par. ¿Dónde están? Yo sé que soy un tipo muy tramposo debido a que siempre he sido muy goloso. De huevos. Me disculpa, Ossi, yo quisiera saber si... Un deleite, no lo debes ni dudar. Me arrastro, suplico, te besaría por beber ese manjar. Un huevo. Oye, Ossi, tengo hambre. Me creería si te prometo que mañana ayudaré a que consigas muchos huevos. Le daré una chupadita a esta inocente plantita. ¿Straud? ¿Qué? ¿Acaso eres tarado? De una planta jamás tendrás la dicha que un huevo te da. Debes oler, sentirlos y romperlos. Para entender el gran placer que da comerlos. Espera, no puedo. Me desmayo. Me mata el apetito. Y ese tronco que está allá... Se ve muy sabrosito. Hay de muchos tamaños, colores y olores. Tantas especies con muchos sabores. ¡Qué manjar! Ossi, ¿qué tiene de malo la vegetación? Detén tu parloteo y tu tonta distracción. Pero a mí me gusta mucho su sabor. Deberías pensar igual que yo. Amar, querer, gustar, desear, catar, probar, saborear, gustar, paladear, apetecer, adorar, gozar. De este gran mancar, no hay nada mejor que un huevo, sí señor. Esta noche festejaremos.